El investigador de Causa en Común, Fernando Escobar Ayala, advirtió que en el último corte del registro hemerográfico de atrocidades, Guanajuato nuevamente se coloca en el primer lugar en la cantidad de masacres cometidas en los primeros nueve meses del 2023, al dar cuenta de 44 publicadas en medios de comunicación. En el caso concreto de Guanajuato, al mes de septiembre, se encuentra en segundo lugar nacional con más atrocidades registradas solo detrás de Chihuahua. Ya sabes, los cadáveres, si no son producto del accionar de ráfagas, de ráfagazos muy fuertes que acaban con el día de muchas personas, también es muy común que aparezcan desgraciadamente cuerpos posibles de tortura, vinculados con algún mensaje que haga el crimen organizado, entonces todo parece indicar que buena parte de estas asignaturas que se cometan pues tienen que ver con enfrentamientos o con disputas entre organizaciones criminales. El investigador resaltó que Guanajuato siempre llama mucho la atención por el tipo de violencia en específico que va desde menores de edad, mujeres y policías asesinados.